En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra de sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Hey, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te habla Jonathan Funes. Estoy aquí en La Palabra que da Vida, un proyecto en el cual leemos los textos todos los días. El objetivo del proyecto es también para aquellas personas que por una u otra razón no tienen la posibilidad de leer los textos. Así que yo vengo en tu auxilio para leerlos para ti. Así que te invito a que juntos leamos los textos de esta jornada. Primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 1 al 9. Isaías 58, 1 al 9. Esto dice el Señor. Clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre, encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor. Que rompa las cadenas injustas. Que levantes los yugos, opresores. Que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos. Que compartas tu pan con el hambriento. Y abras tu casa al pobre sin techo. Que vistas al desnudo. Y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces, surgirá tu luz como una aurora. Y cicatrizarán deprisa tus heridas. Y te abrirá camino a la justicia y la gloria del Señor. Cerrará tu morada. Entonces, clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 50. Versículos del 3 al 4, 5 al 6, y 18 al 19. Salmo 50. Versículos del 3 al 4, 5 al 6, y 18 al 19. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios. Y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito, te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Busquen el bien y no el mal para que vivan, y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. San Mateo 9, versículo 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos se ayunamos? Jesús le respondió, ¿Cómo pueden llevar luto a los amigos del esposo mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi gente bella, que mi Dios me lo bendiga, me lo fortalezca siempre y me lo llene de su gracia. Quiero una vez más invitarles a que en este día nos pongamos siempre en las manos del Señor. Estamos en viernes, el viernes después de la ceniza, que así se llaman estos días. Antes se llamaba viernes de ceniza, pero se puso nada más viernes después de la ceniza. Hasta arrancar con el primer domingo de cuaresma que viene el domingo que viene. Bueno, miren, mañana tendremos nuestra conferencia Para Dios no es imposible. La temática es sumamente bonita. Hemos querido tomar el ejemplo de Saúl, de David y de Salomón como los grandes reyes en la Biblia. Toda la Biblia va a ser referencia a estos tres reyes. Los demás, bueno, más o menos, pero sobre todo estos tres reyes. Ahora, su gobierno fue impresionante, con unas cualidades maravillosas, pero tuvieron ciertos descuidos y el enemigo se fue metiendo en sus vidas hasta que les hizo flaquear en determinadas cosas. Muchos de ellos volvieron, se levantaron y queremos hablar de eso, queremos aprender de eso. Será una jornada muy linda de lo grande a lo chico. Nadie está inmune y eso te puede pasar a ti, ¿no? En tu trabajo, en tu vida familiar, como esposo, como esposa, como sacerdote, como religiosa, como servidor del Señor, misionero, misionera, lo que sea, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos y lo vamos a meditar desde esta perspectiva bíblica. Este próximo sábado, mañana, a partir de las dos de la tarde hasta las seis de la tarde, estaremos en el Hotel LQ en Tegucigalpa de forma presencial y también en la ciudad de Lima se estará de forma presencial en Perú y los demás nos unimos de forma virtual. Te pedimos pues tu colaboración para que podamos salir adelante con los gastos de este evento y de esta manera también puedes seguir evangelizando porque esto también es evangelización. El mes pasado el tema fue psicológico, fue sobre la gestión de las emociones. Este mes toca el tema a la línea teológica, por eso el tema que estamos tocando y la próxima pues ya vienen los temas de actualidad o las ciencias del saber que es una nueva modalidad que vamos a tener. Les invitamos a todos, por favor, si no se han inscrito, que estén pendientes para hacerlo. Me pueden llamar a mi teléfono. Yo me quiero inscribir a la jornada y lo haces. Tienes que inscribirte, dar una ofrenda. En Honduras son 300 lempiras y fuera del país son 20 dólares. Así que les pedimos a todos su apoyo para salir adelante con nuestras actividades de la comunidad para Dios no es imposible. Ustedes saben que tenemos mucho trabajo pendiente. Igual estamos pendientes con una pequeña deuda de los útiles escolares, pero pues yo tengo la fe de que lo vamos a lograr. De todas maneras me toca pagar hasta inicios del próximo mes y mal no estoy la tarjeta de crédito. Así que les pido su apoyo. Gastamos prácticamente yo creo que más de 25 mil dólares y todavía nos hacen falta unos 2 mil dólares para llegar a esa meta. Gracias a todos de corazón que Dios me lo guarde, me lo bendiga y me lo fortalezca. Estamos quedándonos con los últimos cupos de santuarios marianos. Así que si todavía no te has decidido, estás a tiempo del 29 de abril al 14 de mayo y nada más y nada menos estaremos en Delaware. Una vez más los invitamos a todos para los que todavía están cerca por ahí se animen. Tendremos un concierto familiar de viernes de 7 a las 10 de la noche, viernes 15 de marzo y tendremos retiro nada más y nada menos la lucha contra el mal para resucitar con nuestro Señor. Será la remática de dos días de retiro de 9 a 5 de la tarde 16 y 17 de marzo. Todo esto será en la parroquia de santos ángeles en Delaware. Cualquier información con el querido Pedro. Pedro al 302-494-1474. 302-494-1474. Y pedimos al Dios de la vida que nos bendiga y nos fortalezca en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y pa'lante. ¿Oyeron? Siempre pa'lante. Recuérdenlo que para Dios nada es imposible. Con todo mi cariño he venido siempre en oración. Te habla, te saluda y te bendice tu padre, amigo y hermano Jonathan Funes.